¡Vamos a este llamado! ¡Buenos días! ¡Salud! Buenas tardes. Alec, yo quiero que ustedes me digan a entender. Cuando un fiscal dice que el caso... Dice que the case has been closed, porque no ves suficiente evidencia cuando uno acusa a una persona de haber sido agredido. Ajá. ¿Es por el reporte policial? ¿Se basan en eso? ¿O el fiscal...? O sea, yo no puedo ir donde el fiscal y decirle lo que dice el reporte, la otra persona está mintiendo. Uno tiene que quedarse así, no se puede hacer nada. No, no, no. Usted puede ir a la fiscalía y reportarlo. No hay nada impidiendo su habilidad de poder hacer eso. La cosa es esto. Solo porque ellos dicen que algo ha sido cerrado, no es como una declaración formal que se hace en la corte que han cerrado un caso. Generalmente, para los delitos mayores, ellos tienen tres años desde la fecha del incidente para presentar los cargos. Y si más evidencia se colecta durante el curso de esos tres años, ellos todavía pueden proceder. Ok, perfecto. Y el teléfono, por favor. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex, abogado de nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fue la...